La tan esperada y ansiada fiesta del pueblo porteño 2024. Recientemente hemos tenido una reunión con todos los medios de prensa que nos van a estar acompañando. Hemos dado las acreditaciones y facilitando información general para lo que va a ser esa noche en el desarrollo de todo el evento. Y bueno, tenemos una expectativa muy grande, estamos ultimando los detalles, sin duda que con mucha fuerza trabajando en esta semana previa. A las 19.30 horas se va a habilitar el ingreso para que la gente ya pueda estar entrando. 20.30 horas va a comenzar, vamos a tener una apertura con mucha animación, con los locutores y con DJ y vamos a tener ya la primera apertura. Luego a las 21 horas comienzan los desfiles que en primer lugar será el Murgón Regional acompañado de un circo que va a estar haciendo diferentes obras circenses en el paso de todo el corsódromo. Tenemos mucha expectativa de esto porque es algo novedoso también que hemos sumado. Bueno, luego 10 menos cuarto, 10 menos cuarto de la noche comienza su paso la comparsa Arayé, que en este año va a estar festejando 10 años de carnavales, así que también vamos a tener no solamente su desfile en el corsódromo, sino también un momento especial en el escenario con ellos. Y se va a extender la comparsa dos horas hasta las 12 de la noche, que es cuando vamos a recibir el cumpleaños número 132 de Porteña allí sobre el escenario y ahí comenzarán los espectáculos que tenemos previstos artistas locales como Débora G, Valentino Má, artistas regionales como Cumbia La Habana de San Francisco y también, por supuesto, el Gran Cierre con Eugenia Quevedo y con la banda de Carlitos. Va a haber un momento muy especial, pero no algo formal, no como un acto, sino también una celebración. Va a ser mucho más informal, con muchas luces, con juegos lumínicos, con mucha música, el DJ hay regalos, muchos regalos para la gente que estamos preparando también de parte de nuestros auspiciantes. Podrán ingresar con su mate, solamente la aclaración de que van a ser revisados, van a ser controlados el ingreso. Podrán ingresar con sillas, con sus sillones que por ahí quisieran traer. Se le cobrará solamente el valor mismo que sale una silla adentro y lo que sí evitar totalmente es ingresar con conservadoras. Respecto a la asistencia, nosotros tenemos una base que es lo de los últimos años, particularmente el último año que estuvo el Loco Amato y hubo alrededor de 12.000 personas. Entonces esa es nuestra base. Sí sabemos y somos conscientes de que la expectativa es muy grande al ser con entradas totalmente libres y gratuitas, el nivel de la banda, el momento en el que se encuentra la banda, que nosotros con ayuda de las comisiones, el año pasado aún todavía sin haber asumido en la municipalidad, hemos podido cerrar el contrato a números del año pasado. Así que luego la banda se ha desarrollado y este verano está rompiendo en un lugar donde se presenta, por lo tanto la expectativa es muy grande y en respuesta a eso estamos trabajando con un sistema de seguridad muy importante, sin precedentes también para nuestro pueblo, ya que vamos a contar con no solamente seguridad privada de nuestra localidad, de localidades vecinas, sino también con mucho aporte de parte del gobierno de la provincia en policías adicionales y extras que contrata la municipalidad también. Así que vamos a tener, en cuanto a seguridad, una movida muy muy grande.